Amigos, en Ecuador se celebró por todo lo alto el aniversario número 207 del primer grito de independencia. Un hito histórico por ser el primer intento en Sudamérica de poner fin a la dominación de los imperios europeos. Por ello, distintas actividades se llevaron a cabo para homenajear a los héroes de aquel 10 de agosto de 1809. Veamos. Así, con el toque de silencio y la colocación de ofrendas florales, las autoridades de Estado rindieron homenaje a los héroes del 10 de agosto de 1809. Y con esto, arrancaron los actos conmemorativos de los 207 años del primer grito de la independencia. La ceremonia la encabezó el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Lo acompañó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y el ministro de Seguridad, César Navas. Este acto se realiza cada año, a los pies del monumento a los héroes, ubicado en el centro de la Plaza de la Independencia, en el centro de Quito. Toda esta llama de independencia que se encendió en América entera, hoy vemos que nuestro continente marcha hacia una cohesión. Al mediodía, en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, el segundo mandatario entregó el Premio Nacional Eugenio Espejo a tres ecuatorianos destacados. En la categoría literaria, al escritor y gestor cultural, Jorge Dávila Vásquez. Por su desempeño en cultura y las artes, a Beatriz Parra Durango. Y por su aporte a la ciencia, al profesor Manuel Cruz Padilla. Desafiar los límites fue una característica fundamental de todos los artistas y científicos. Y son ejemplares en cuanto a logros, búsquedas y realizaciones. A esto se sumaron los recorridos teatralizados en los salones del palacio. Cerca de 40 actores representaron a los próceres de la independencia y mostraron a los visitantes cómo sucedió la gesta libertaria. Con la iluminación del Palacio de Carondelet, un video que recuerda cómo se dio la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809 y Juegos Pirotécnicos, se cerró la velada libertaria. Karen Aro, TC Televisión.